Estamos aquí retomando esta dinámica de la rueda de prensa de los lunes, con todos mis directores que quedan a un costado, salgan sus órdenes. Iniciaremos Jimmy con la presentación, por favor. Sí, donate. Los operativos realizados son cuatro, con el concepto de personas revisadas, 702, vehículos realizados, 352, las motocicletas realizadas, 204, filtros realizados, 66. Por parte de la dirección de policía municipal, los hallazgos, tenemos 19 homicidios, vehículos recuperados y puestos a disposición, tenemos 15 vehículos y 3 motocicletas. Los detenidos por cuentas administrativas son 119, en este caso son 106 hombres y 4 mujeres y de esos son 9 hombres menores de edad. Los puestos a disposición detenidos por portación de arma de fuego son 2, robo a comercio 3, robo a repartidor 1 y conducir vehículos con deporte de robo 1. Estas son algunas de las puestas a disposición. Por parte de la dirección general de tránsito, tenemos las acciones principales, son las acciones elaboradas, son 1,219, de estas son accidentes registrados 42, licencias expedidas 835, campañas realizadas para la educación vial, se visitaron 7 escuelas y se atendieron 740 personas. Los dispositivos implementados para revisión de motocicletas tenemos 27, de esas son infracciones 404, motocicletas detenidas 25, dispositivos de velocidad 4, infracciones 90, revisión de documentos tenemos 6, y las infracciones son 144, y de los dispositivos antihalcohol son 2, de las cuales por aliento alcohólico son 7, en el caso de la variedad 17 y vehículos detenidos son 17. Por parte del C4, las llamadas que se recibieron son 8,881, de las cuales las procedentes fueron 2,742, e improcedentes 6,139. Los principales motivos son personas sospechosas, alarma de negocio, persona agresiva, incendio de pastizal, vehículo abandonado, violencia familiar, alarma de casa habitación, robo de vehículo particular, solicitud de rondir y vigilancia en el sector. Por parte de Protección Civil, las principales acciones fueron inspecciones a comercios para la revolución, 72, recorridos de vigilancia a personas en situación vulnerable, son 6, los inmuebles visitados por área de vigilancia son 12, y las infracciones por no contar con dictamen de materia de protección civil y materia de seguridad son 4, las emergencias atendidas en ese periodo son 89. Las acciones de relevancia son, en este caso el operativo por los peregrinos, los incendios forestales en el Cerro Pelón, la Machuca, y el incendio a unos tractocamines en el eje con parlo. Por parte de Dirección de Fiscalización, sus principales acciones son las infracciones a comercio, se hicieron 71 actas, infracciones a alcoholes, 3 actas, y operativos accionados, el operativo Escuela Segura con un acta, operativo Procedo Seguro en Ceros, operativos en Rueda en Cero, y operativo Nocturno que es a Depósitos, un acta. Infopor, las principales acciones fueron el apoyo a la operatividad de las direcciones, que son total 2, aspirantes a procesos de ingresos son 16, y en total los cadetes cursando son 56. Gracias por su atención. Compañeros, ¿tienes alguna pregunta de este tema? Sí, a la orden. Gracias.